Saludos amigos una vez más con ustedes señores gracias por estar nueva vez con nosotros bendecidos y en victoria así estamos gracias por acompañarnos gracias por este nuevo día lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes ya estamos finalizando la semana señores tenemos tantos temas pero sobre todo porque en Nueva York ya se siente el movimiento porque ustedes saben este fin de semana el lunes los festejos por el día de la independencia de los Estados Unidos tenemos el análisis pero también tenemos algunas informaciones nuevas cómo se está preparando Nueva York precisamente por estos festejos porque usted sabe porque por ahí hay muchos desaprensivos al acecho pero señores si ustedes están pensando hacer desorden o pasarse de contento bebiendo exageradamente déjenme decirles que para ustedes hay medidas y reglas Nueva York se está preparando no solamente para el festejo sino para dar seguridad a todas las personas que ese día celebren que ese día estén en las calles que vayan a las diferentes actividades y así sucesivamente antes vamos a iniciar América al día con esta información ustedes saben que hay opiniones encontradas entre seguidores de Donald Trump y otras personas opuestos a la manera de del comportamiento de la política y también de sus cuatro años de mandato del expresidente Donald Trump tenemos una panorámica porque ustedes saben que hay algunas medidas para la organización Trump medidas judiciales así mismo es muchos tal vez hayan escuchado lo nuevo en contra de ese esa gran empresa la organización Trump pero también otros se preguntan que si la familia del presidente Donald Trump o si el expresa y perdón el expresidente Donald Trump están metido en el son tantas preguntas y nosotros aquí en este reportaje les tenemos la respuesta veamos en la gran manzana luego de que el gran jurado imputara a la organización incluido su director por presuntos delitos fiscales surgen opiniones encontradas entre seguidores del expresidente Donald Trump y otros residentes en Nueva York muchos neoyorquinos ven la medida del gran jurado como acertada y muy bien merecida otros dicen que solo se trata de una trama malsana una vil casería de brujas la realidad es que la organización Trump y su director financiero Allen Wieselberg fueron imputados por presuntos delitos fiscales por un gran jurado de Manhattan y el caso forma parte de la investigación penal del fiscal del distrito de Manhattan Cyrus Benz y se refiere a los impuestos no abonados por beneficios otorgados a Wieselberg sin embargo se espera que ni el ex presidente de eeuu Donald Trump ni sus hijos estén incluidos en los cargos la realidad es que cualquier cargo contra Wieselberg de 73 años aumentará la presión sobre el leal ayudante de Trump que ha servido a la familia durante más de 40 años y es la única persona que no se apellida a Trump a la que el ex presidente confía su dinero hay que decir que el director financiero de la organización ha negociado los préstamos de Trump es firmante de sus cuentas ayuda a tramitar sus impuestos y junto a los hijos del ex presidente ha supervisado el fideicomiso que mantenían todos los activos de Trump mientras estaba en el cargo Vanessa Vásquez América al día la realidad es que aunque no esté directamente el presidente incluido en este paquete judicial aunque no esté incluido su familia esto lo arrastra claro que sí no hay que ser ni abogado ni hay que ser muy pensante para darse cuenta que sí en este paquete está incluido porque y de quién es cuál es el principal en esa organización es el expresidente Donald Trump incluso lleva su mismo nombre bueno señores vamos a dar continuidad a este caso por hoy vamos a dejarlo ahí vamos a esperar lo nuevo que traen las autoridades que se está cocinando por ahí vamos a tenerlo eso para la próxima semana mientras tanto vamos a concentrarnos señores en las festividades por el 4 de junio de julio cuáles son las medidas que está implementando Nueva York esto es después de la pausa cuando yo llegué de país la gente se volvió loca conmigo me llevaban a los desayunos hay lonche a la cena a los bbq y en Sibaumí seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo gracias Sibaumí products más de 50 años de tradición y calidad si no tiene nuestro loguito y no lo pongas en el carril bueno barajen ustedes pero no barajen vacunarse ya se vacunaron tengo las dos papá yo estoy indeciso eso lo hicieron muy rápido y eso está raro yo vi muchacho hablando de eso en twitter y es verdad hay algo raro pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga vacunate hermano la cosa es rontito yo no sé si me voy a poner esa vaina la vacuna no duele no enferma no mata el covid sí vacúnate ya independente y dominó co presentan el evento más esperado del área triestatal con la octava edición del dominó dos mil veintiuno domingo cuatro de julio conmemorando el día de la independencia de los estados unidos en daima new york es la cita del dominó del bueno a partir de las diez de la mañana venga y disfrute de un suculento buffet y bebida gratis y un artista sorpresa con más de tres mil dólares a los primeros cinco lugares en nuestra octava edición del dominó donde tendremos jugadores de república dominicana canada puerto rico y los estados unidos el mismo tendrá una dedicatoria especial al consulado dominicano de la ciudad de nueva york donde se estará diputando la copa new solution home care transmitido por tv quisqueya y vega tv información tres cuarenta y siete nueve nueve cinco cinco tres siete seis invita ultra care family el cuidado de los tuyos es lo nuestro en ultra care family wellness home care service tenemos un equipo con más de veinte años de experiencia en servicio de home attendant disponible en los cinco condados de nueva york hablamos su idioma le acompañamos y le ayudamos en su día a día somos el soporte que necesitan tú y los tuyos atendemos sus necesidades como servicio privado o medicate si aún no lo tiene te ayudamos a conseguirlo ultra care family wellness home care service el cuidado real de tus seres queridos llama ahora hablamos tu idioma siete dieciocho siete seis seis noventa y tres diecisiete con la colina chipping tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras seguridad y rapidez envíos a toda la república dominicana desde new york new jersey pensilvania maryland washington y connecticut envíos de cajas tanques carros mudanzas y mucho más informes a los teléfonos siete dieciocho siete cero uno cuarenta y tres cuarenta y siete y al uno ochocientos nueve sesenta y nueve cincuenta y seis doce tu envío es más seguro con la colina chipping atención atención aquellas personas reitero que piensan tomar más de la cuenta o aquellos que piensen pasarse de listo con los juegos con los juegos artificiales o porque no aquellos desaprensivos que aprovechan estos desfiles como en el caso de macy aprovechan estos desfiles para hacer de las suyas seguridad extrema en nueva york está la seguridad más agentes desplegado por todos los puntos para evitar incidentes señores ya saben precaución vámonos con esta panorámica antes de pasar con los festejos del 4 de julio en nueva york se realizarán con seguridad extrema además del despliegue de miles de oficiales uniformados y vestidos de civil se usarán perros can 9 el escuadrón antibombas y unidades contra terrorismo la realidad es que los fuegos artificiales del 4 de julio de macy's serán bajo extremas medidas de seguridad y además del despliegue de miles de oficiales uniformados y vestidos de civil se utilizarán otros recursos de protección que permanecerán ocultos hay que decir que no será solamente festejar como es una tradición el día de la independencia de los eeuu sino que en nueva york esta vez también será para celebrar la vuelta a la normalidad en la ciudad tras lo peor de la pandemia del kobe 19 también es van a agregar que desde hoy se movilizan más de cuatro millones de personas por aire y tierra para celebrar la independencia americana y que hay que ser prudentes en las calles y avenidas lo bueno es que según las autoridades los neoyorquinos estarán seguros y hasta el momento de elaborada esta información no hay absolutamente ninguna amenaza creíble con respecto a la celebración de los fuegos artificiales del 4 de julio vanessa vázquez américa al día no 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 ya están advertidos esto es lo que hay seguridad en todas las calles avenidas en todos los aeropuertos ustedes saben que cada día cada vez que se aumenta que se acerca el 4 de julio son más las personas que siguen llegando a nueva york y la seguridad sigue aumentando se están tomando precauciones porque ustedes lo vieron ahí en este en este reportaje nueva york está garantizando la seguridad de sus habitantes pero ojo señores nunca se descuiden por nada del mundo manténgase muy cuidadoso en todos los puntos donde vas a estar pero sobre todo señores recuerden que hay variantes del coronavirus al acecho y aunque usted se vacunó usted tiene que tomar precaución mantenga el distanciamiento social y si es necesario lleve su mascarilla a estas actividades nos vamos con mota que está ahí ya preparado porque mota tiene algún llamado para esos borrachitos para esas personas que se pasan de alcohol pero no no obstante a eso ya le dije para los desaprensivos adelante mota saludos araceli calvajal o la familia el próximo domingo se celebra el 245 aniversario de la independencia de los estados unidos de américa en ese sentido el alcalde bill de blasio lo ha decretado como el héroe del interior como un saludo a la resistencia de los estadounidenses a la pandemia nosotros lo que vivimos aquí estamos recibiendo ese reconocimiento ese premio porque no vas no vacunamos hoy podemos esperar el 4 de julio lleno de entusiasmo lleno de alegría lleno de felicidad qué bueno que meisi vaya a hacer nuevamente su espectáculo de fuegos artificiales y que el alcalde bill de blasio lo haya bautizado como el héroe en el interior y que va a ser el espectáculo más grande que se haya hecho en la historia de los estados unidos eso nos llena de mucha pero de mucha satisfacción se mueven o se movilizan más de cuatro millones de personas por tierra y por aire porque así los estadounidenses celebran a todo dar con mucho mambo su independencia pero hay una advertencia que de manera responsable queremos hacer para no empañar todas estas cosas bonitas que esperamos para el 4 de julio que es el próximo domingo y es a los conductores para que no haya víctimas para que manejen con prudencia para que manejen con mucho cuidado para que no se alcoolicen para que no manejen también cuando están ebrio para llevar luto dolor problema a la familia tanto si accidentan un pote del tendido eléctrico están causando un daño a que a la ciudad si accidentan una caseta una caseta de esas que tienen los restaurantes al frente o entran a un negocio porque están ebrios y accidentan a alguien con su vehículo porque están ebrios y peor aún si están conduciendo y chocan con otros vehículos y afectan familias y victimizan a peatones peor aún vamos a celebrar el 4 de julio felices y sin víctimas sin atropello más de nueve peatones en lo que va del año han sido accidentados vamos a evitar eso y todos juntos vamos a celebrar el próximo domingo 4 de julio el 245 aniversario de la celebración de la independencia de los Estados Unidos de América vamos a ser vacunados y vamos a ser felices así que conductores aguanten el pico y no inclinen el codo si van a manejar dale Araceli porque hay más pero mucho más en América al día para ustedes Roberto Mota un abrazo muchas gracias a nuestro compañero Roberto Mota señores vámonos a nuestra segunda pausa vamos a continuar informándolos tenemos por ahí algunas informaciones desde Quisqueya la Bella muy interesante es muy importante cuando se habla de la educación y sus avances veamos que está haciendo el Ministerio de Educación el gobierno dominicano para que cada día la enseñanza para que cada día estén mejor preparados no solamente los alumnos sino también los maestros pausamos y retornamos porque tenemos mucho más Capicúa Capicúa bueno, barajen ustedes pero no barajen vacunarse ya se vacunaron tengo las dos papá yo estoy indeciso eso lo hicieron muy rápido y eso está raro yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter y es verdad hay algo raro pero los que saben de eso están diciendo que te la pongas vacúnate mano ¿como? las cosas de Don Tito yo no sé si me voy a poner esa vaina la vacuna no duele no enfermas no matas el COVID sí vacúnate ya independiente independiente dominó presentan el evento más esperado del área triestatal con la octava edición de dominó dos mil veintiuno domingo cuatro de julio conmemorando el día de la independencia de los estados unidos en daima new york es la cita del dominó del bueno a partir de las diez de la mañana venga y disfrute de un suculento buffet y bebida gratis y un artista sorpresa con más de tres mil dólares a los primeros cinco lugares en nuestra octava edición de dominó donde tendremos jugadores de república dominicana canada puerto rico y los estados unidos el mismo tendrá una dedicatoria especial al consulado dominicano de la ciudad de nueva york donde se estará diputando la copa new solution honkea transmitido por tv quisqueya y vega tv información tres cuarenta y siete nueve nueve cinco cinco tres siete seis invita ultra care family cuando yo llegué a este país la gente se volteó loca conmigo me llevaban a los desayunos hay lonche a la cena a los bbq y encima o mi seguimos innovando creando productos de máxima calidad que es nuestra manera de decirte gracias por tu apoyo incondicional en todo este tiempo gracias cibao meat products más de cincuenta años de tradición y calidad si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrero el rey de los supermercados con precio y calidad señores y señores pueblo de javetron lo invitamos a comprar productos de la finca frequecito con los mejores precios nos llaman los rompe precios venimos de nueva york a romper los precios en javetron a que vengan aquí a la marqueta de javetron con el mayimbe del producto cesa por más de quince años en esto de market of rockland hacemos delivery aceptamos todas las tarjetas de crédito de market of rockland para comprar y comprar muchas gracias por continuar con nosotros señores les dije tenemos una una información muy interesante muy importante porque cuando se habla de educación señores estamos hablando de nuestros futuros presidentes de nuestros futuros congresistas de nuestros futuros bueno la juventud divino tesoro pero la niñez es la base señores de que usted sea buen hombre o una buena mujer un buen profesional y así mismo es antes vamos a pasar precisamente con jesús camilo que está en la república dominicana pero yo le tengo una información que nos llegó desde la república dominicana señores bien acabada sobre lo que está haciendo el ministerio de educación a favor de la enseñanza en ese país caribeño antes pasamos con jesús camilo que nos tiene algunas informaciones saludo muchas gracias a saludo muchas gracias a continuación presentamos las informaciones desde la república dominicana grupos feministas y pro aborto se manifestaron en rechazo a la aprobación del código penal dominicano que deja fuera las tres causales y penaliza el aborto en todas sus manifestaciones los reclamantes exigen ahora al senado de la república a rechazar el proyecto de ley que sanciona el aborto cuando esté en riesgo la vida de la madre el embarazo sea producto de violación e incesto y cuando el feto traiga deformaciones congénitas lo que consideran una violación a derechos fundamentales y exigen a los legisladores de la cámara alta rechazar el proyecto cuando llegue al hemiciclo pasamos a otra noticia en el ámbito jurídico y es que un tribunal del país ratificó prisión preventiva contra el ex jefe de seguridad del ex presidente danilo medina acusado de formar parte de un entramado de corrupción que estafó al estado dominicano con miles de millones de pesos según el ministerio público el mayor general adán cáceres silvestre permanecerá en prisión por decisión de la corte de apelación a través de la cual busca su libertad y le fue rechazado un recurso de amparo al tipificar como grave el caso y los hechos que se les imputan junto a otras 10 personas incluido una pastora y su hijo en otra noticia de alta sensibilidad para la población y es que ante las continuas alzas en los precios de los alimentos la ciudadanía emite quejas colectivas y pide medidas dirigidas a revertir la situación en medio de la pandemia que ha disminuido el poder adquisitivo de la gente comerciantes y consumidores expresan el mismo lamento y llamaron al gobierno a paliar la situación yo soy Jesús Camilo desde la república dominicana para américa el día un placer informarles muchas gracias a nuestro compañero Jesús Camilo señores vámonos con esa panorámica que ustedes están esperando sobre lo que está haciendo el gobierno dominicano a través del ministerio de educación esta educación esta educación inicial intermedia bueno la básica donde usted se prepara para ir a la universidad y llegar a ser un buen profesional esa es señores la que le garantiza a usted ser un buen profesional ser un ser también ser un buen estudiante universitario y por ende ser un buen profesional varga la redundancia veamos esta panorámica y entérese la república dominicana cada día avanza en el proceso de dotación de equipos tecnológicos en todo el país se trata de equipos avanzados útiles para el desarrollo de la educación virtual que inició el año pasado por la llegada a ese país caribeño la pandemia del COVID-19 el ministro de educación roberto fulcar llevó a moca un municipio de la república dominicana que está situado en la provincia de espaillat al norte del país quisqueyano 19.000 tablet y laptops para los estudiantes de dicha ciudad los equipos fueron recibidos por los niños y padres de los aclugnos de los niveles de primaria y secundaria en diferentes distritos nos encontramos hoy no para hacerles una promesa sino para ver concretado el sueño de nuestros niños niñas y adolescentes de tener un dispositivo tecnológico que le apoye que les acompañe y que les facilite sus aprendizajes cabe recordar que el gobierno dominicano que encabeza el presidente luis abinader ha tomado la medida de crear políticas estratégicas en procura de cerrar la brecha tecnológica para que ningún estudiante se quede atrás según expresó fulcar y de satisfacción por el hecho de que hoy ponemos en manos de nuestros estudiantes de la provincia espaillat un dispositivo tecnológico de la del primer nivel de calidad del mundo como se lo merecen nuestros estudiantes de la república dominicana por lo que hacemos un llamado a los padres madres tutores y estudiantes a cuidar de estos dispositivos tecnológicos pues son un recurso que le brinda más facilidad para apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje cabe agregar que al igual que en otros puntos de la república dominicana ya se ha dotado de equipos tecnológicos no sólo a los estudiantes sino también a maestros y específicamente en esta provincia según fulcar y donde existen doscientas cuarenta y seis escuelas y mil cuarenta profesores también a los docentes los han dotado de computadoras para el buen manejo de la educación en la zona vanessa vázquez américa al día les reitero es preparar a nuestros hijos preparar primero a los maestros luego a los hijos equiparlos para que tengan un buen aprendizaje para que sean hombres de bien para que vayan a la universidad con una buena base de enseñanza pero no obstante a eso para que se le facilite su carrera y sean grandes profesionales en el futuro todo país alcanza el desarrollo a través de la educación y ya eso está demostrado la educación el esfuerzo y el trabajo la dedicación la entrega así es que ya ustedes saben señores por hoy no nos vamos mañana bueno el domingo los espero en temas al punto tv y el lunes nueva vez aquí en su programa américa al día yo soy aracelis carvajal un placer